Eso que te falta cuando estás con él, que te diga y que te hagas sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo Guarda tu secreto en mi corazón, recorda mi boca, se mueve en tu piel No hay que ser de mi boca, no hay que ser de mi boca, no hay que ser de mi boca Es imposible que te quiera como yo, no hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te quiera como yo, no hay nadie que te quiera como yo Para mí es imposible perder y así nada más me enamoré Se acariza que no quiere nadie, no hay nadie que te quiera en la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que la gracia no se acabe, es imposible que te quiera como yo De Colombia, baby Nadie va a mirarte como yo, no hago lo mío que me perdone pero si es pegado Solamente te quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que me decías Corre que perdía, nunca olvidaría, me dijiste que volvía pero yo me lo creí Saber que tú sabía pero debo que te quiera en la calle Y así nada más me enamoré, nunca olvidaría, me dijiste que volvía pero yo me lo creí Saber que tú sabía pero debo que te quiera en la calle Es imposible que te quiera como yo, no hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Saber que tú sabía pero debo que te quiera como yo, no hay nadie que te quiera como yo Para que recuerdes todo lo que hicimos esta noche del viernes Yo no te pido que te enamores, que amos eternos, solo esta noche Yo no te pido que seamos novios, si siendo amigos ya nos amos de todos Amigos con derechos y todos tus despechos, te los quitas con grito como nadie lo había hecho Amigos con derechos, que sea nuestro secreto, que solo las paredes y el testigo de nuestro Pazame con esa mojillo, empiárame, con ton tu tiempo me seduceré y me molotea la ropa casi desnuda del demas Más en gentlemen, am apexme, eres mi lady, sabes que no soy tu baby Amigos con derechas o tuengo yendo Gente boiteros, para que recuerde todo lo que hicimos esta noche del viernes Me beso mis besos, dime los que jueves Así tengo una excusa para volver a beber Yo no te pido que te enamores Seamos enteros, solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho, todos tus despechos Que los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho, que sea nuestro secreto Solo las paredes sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya son peces de lo nuestro Aunque todo el mundo ya son peces de lo nuestro Muchísimas gracias Muchísimas gracias, muy bien bailados